Perfecto. Bueno, de antemano, muy buenos días a todos. Un placer compartir este pequeño espacio. Agradecerles también a los organizadores del evento. Ha sido una experiencia bastante interesante, donde hemos podido aprender y visualizar diferentes oportunidades de mejora en el campo en cada uno de los países. Y ha sido una experiencia creo que enriquecedora para todos. Aquí, bueno, de antemano me presento. Mi nombre es Juan David Arguello. Un gusto para conocerlos a todos. Hola, soy doctor en Ingeniería Mecánica. Bueno, soy estudiante de doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Y vengo a hablarles un poco sobre los resultados parciales que hemos tenido de la investigación que está enfocada directamente en cultivos de café. Particularmente el diseño alimentario. Esa es una de las propiedades agronómicas que hemos encontrado. Bueno, como sabemos, Colombia, cuando hablamos de Colombia a nivel internacional, algo que siempre suele venirnos a la cabeza es el café. Es uno de los cultivos principales y más representativos. Y a raíz de ello, pues, parte también de la motivación de este estudio. Nosotros en Colombia, hablando un poco como de la forma en como está constituido el suelo y la tierra en Colombia, hay casi que el 30-40% de región montañosa. Entonces, hay una oportunidad, o mejor dicho, hay una oportunidad de investigación importante en términos de ingeniería para ayudar a automatizar, digamos, diferentes tipos de cultivos. Es decir, los resultados de esta investigación incluso también se pueden replicar para otros tipos de cultivos, ya sea, ¿por qué no?, para arroz, para maíz, bueno, etc. El hecho es de que, como hemos visto, muchas de las tecnologías actuales están enfocadas en terrenos planos. Por lo cual, gran parte del labrado de la tierra se hace incluso de forma manual. Bueno, esa no es mi mejor foto, pero... Y ahí es donde aparece la oportunidad también de utilizar diferentes tipos de tecnologías. Y actualmente existe una tecnología bastante interesante que es el FarmBot, que es una tecnología completamente open source, cuyo tanto hardware como los planos de ingeniería, como el código fuente, todo está completamente liberado de la comunidad y puede ser incluso utilizado para cualquiera de las investigaciones que ustedes deseen realizar. Bueno, entonces, el objetivo en específico con el cual nos centramos fue básicamente construir un diseño experimental en una zona de 18 metros cuadrados de cultivo de cofea arábica con el fin de mejorar los patrones de crecimiento de las plántulas a través del monitoreo de altura, diámetro, precipitación y radiación, entre otros. Bueno, particularmente en la metodología, como sabemos, digamos, no hay muchos datos liberados en términos de patrones de cultivo, por lo cual ejecutamos un diseño experimental para recopilar primeros datos y con base en ello construir algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, particularmente en estos resultados nos vamos a concentrar en la ejecución de ese diseño experimental a través del sistema FarmBot. Y lo que se hizo fue básicamente partir en cuatro zonas de cultivo donde automatizamos diferentes propiedades. Por ejemplo, en la zona A, pues bueno, en todas las zonas, pues hicimos corte de maleza principalmente. En la zona A, básicamente la zona de control, ¿sí? Donde no hubo ni suministro de agua ni suministro de abono, particularmente en el área de cultivo. En la zona B hicimos, pues se agregaba directamente entre uno a cuatro mililitros de agua cada dos días y no hubo suministro de abono. En la zona C, lo que se agregaba era abono de 22 gramos DAP, ¿sí? Con nitrógeno y urea, pero sin suministro de agua. Y en la zona D, pues había tanto nutrientes como suministro de agua directamente. Como les comentaba, la tecnología FarmBot es completamente open source. Básicamente, en términos de hardware, está constituido por Arduino, ¿sí? Es un sistema Arduino para microcontroladores y con Raspberry Pi, ¿sí? Entonces, todo está completamente open source. Y bueno, es básicamente un sistema de control numérico computarizado que permite medir diferentes características del cultivo. Entre ellas, humedad, radiación. Incluso también tiene facultades como, por ejemplo, para exterminar plagas. Pues exterminar maleza, principalmente. Algunos de los resultados que obtuvimos en términos de la altura de la planta, podemos verlo a la derecha, donde básicamente, pues, bueno, la zona A tuvo un buen comportamiento durante los primeros cuatro meses de la ejecución del experimento. Donde también obtuvimos resultados interesantes en términos del plato de la planta, es decir, del área que abarca la sombra en términos del crecimiento de la planta. Y en términos también de la altura. Eventualmente, pues, de los resultados hubo algunos outliers, ¿sí? Presentes en la investigación, pero, pues, son representaciones directas de... O sea, no se deben directamente a errores técnicos, por los cuales, pues, no tuvimos que hacer un tratamiento específico de eliminación de estos outliers. También obtuvimos datos interesantes en términos del diámetro de las diferentes plantas a lo largo de los meses, donde podemos observar que la zona C, que es la zona con tanto consumir esto de agua como consumir esto de abono, fue la que tuvo eventualmente mejor rendimiento, seguido, pues, directamente de la zona A y de la zona B. Bueno, aquí podemos evidenciar también un poco como la distribución de los resultados en términos del diámetro por zona, donde incluso se ve un comportamiento bastante lineal, y haciendo, pues, una caracterización a través de una matriz de correlación, pudimos identificar una relación directa en estos primeros cuatro meses de cultivo entre el diámetro de la talla, del diámetro del tallo, perdón, la altura y el plato de la planta, donde tuvimos una tasa de mortalidad relativamente pequeña, de apenas 10 plantas en total por todas las zonas, donde la zona A fue la que obtuvo mayor tasa de mortalidad con cuatro plantas. Recordemos que la zona A no tenía ni suministro de agua ni de agua. Por lo que evidenciamos, pues, eventualmente una alta correlación entre estas características, que era algo que podíamos, pues, esperar. Los outliers, como les comentaba, no presentaban, no se debían a errores técnicos, por los cuales no tuvimos que hacer un proceso de tratamiento de los outliers, y evidenciamos también que la zona A que no tuvo ni recepción de agua ni de nutrientes fue la que mayor mortalidad tuvo, y la zona B, que era la que mayor cantidad de suministro de agua tenía, fue la que menor mortalidad presentó durante toda la investigación. Adicional a ello, la zona C, que era la que tenía suministro de agua y de abono, fue la que mayor diámetro reportó en los resultados. Entonces, eventualmente, pues, ahí logramos evidenciar eso, y estos datos, pues, evidentemente, están enfocados principalmente en la ejecución o la construcción de algoritmos de inteligencia artificial para la automatización y la predicción directamente en el tiempo de los resultados. Eso nos lo va a mostrar el compañero Hernán en la presentación de esta tarde, a la cual están todos coordinamente invitados. De antemano, agradecerles mucho por la atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.